Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día lunes 16 de septiembre del 2024 y comenzamos de una vez con los pronósticos para este día lunes, con la Ligue 1 inglesa, con el partido entre Birmingham y Wexham con la opción más 1.5 goles, como opción más arriesgada, más 2.5 goles, Wexham un equipo muy anotador en lo que va a la Liga, el equipo que más goles ha anotado, con 11 goles en 5 partidos jugados un promedio que supera los 2 goles a favor por partido, por aquí sus últimos encuentros 2 partidos con un amplio promedio de gol, así que vamos con esta opción, más de 1.5 goles para una cuota más alta, más 2.5 goles después en Italia tenemos el partido entre Lazio y Elas Verona con esta misma opción, más de 1.5 goles para los que quieran arriesgar más, más 2.5 goles acá tenemos los últimos partidos de Elas Verona tanto oficiales como amistosos tenemos marcadores de 3 a 0, 2 a 1, 2 a 2 2 a 0, así que sabiendo esto vamos con la opción, más 1.5 goles como opción más arriesgada, más 2.5 goles luego en Irlanda en el partido entre Galway y Chanrock vamos con la opción, gana o empata Chanrock equipo que cuenta con un excelente historial frente al equipo de Galway 20 partidos seguidos invicto racha que viene desde antes del año 2008 son casi 15 años de invicto que tiene el equipo de Chanrock frente a Galway totalmente superior equipo que viene a ganar su último partido 4 a 0 frente es Ligo Roberts así que vamos con la opción, gana o empata Chanrock y en Países Bajos en la segunda división tenemos el partido entre John Utrecht y Den Bosch con la opción, gana o empata Den Bosch para una cuota más alta apuesta sin empate a favor Den Bosch segundo en la tabla de posiciones se enfrenta al último John Utrecht que viene una racha bastante negativa 19 partidos seguidos sin poder ganar racha bastante larga que viene desde el 16 de febrero son resultados muy negativos los que ha tenido este equipo últimamente por acá en los últimos partidos prácticamente todo perdido así que vamos con la opción, gana o empata Den Bosch para una cuota más alta apuesta sin empate a favor Den Bosch y les recuerdo que también tenemos nuestro canal VIP Cuotas Altas siempre con la mejor información con el mejor análisis con las mejores cuotas de todo el mercado para más información deben escribir al usuario de Telegram arrafulgame ganador o al correo apuestasfulgame arragmail.com y esto sería todo por hoy no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!